La ingeniera Rocío Nale García va recio con la integración de la refinería Olmeca, que se levanta en dos bocas Tabasco. Esta es la obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha puesto a México en el plano mundial. Miles de técnicos de diferentes partes de la República Mexicana siguen trabajando arduamente con la instalación de miles de kilómetros de tuberías y cableados, así como la interconexión y prueba de modernos equipos que harán que funcione de manera correcta esta refinería de la Cuarta Transformación. La ingeniera Rocío Nale, secretaria de Energía, confirmó que la refinería Olmeca en dos bocas Tabasco procesará su primer barril de petróleo el primero de julio del año 2023, un año después de que fue inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante este panorama, el presidente de México espera con ansias la culminación de esta etapa de integración, para poder meter el primer barril de petróleo crudo y, por supuesto, celebrar la producción del primer barril de combustible. El presidente y los técnicos de Pemex ya están haciendo cálculos sobre la cantidad de combustibles que se va a procesar en esta nueva refinería. Y con esto llegar a la autosuficiencia energética en el país. Echar a andar, terminar de integrar y ya iniciar la producción de dos bocas, que son 340 mil barriles, que son 340 mil de petróleo crudo, pero lo que se produce de combustibles en esta refinería nueva va a ser 240 mil, 260 mil barriles. Está proyectado como para julio, ¿no? Sí, para mediados. Pero luego tenemos que exprimir el combustible con plantas que estamos construyendo, que se llaman coquizadoras, para no vender combustible, que cuesta menos, pero que además contamina más ese combustible, convertirlo en gasolinas. Y para eso se requieran dos plantas que estamos construyendo, coquizadoras. Son inversiones de las dos plantas de cerca de 10 mil millones de dólares, en Tula y en Salina Cruz. Estamos en la planta de ecogeneración. Es la planta que genera vapor, que genera servicios. Está a cargo de Techín. Techín trae cinco plantas que están ya en total integración. Esta planta es muy importante porque es la que nos va a generar electricidad, es la que nos genera vapor, es la que da servicios a toda la refinería. Esto nos va a dar autonomía a esta refinería. También Techín ha avanzado en las plantas de aguas amargas, en las plantas de aminas, efluentes. Vamos muy bien, vamos avanzando. Al igual que la integración de almacenamiento y casas de bombas. Son bombeos muy altos, de mucha potencia, que tienen que jalar los productos para movilizarlos hacia los barcos, hacia la refinería, hacia el tanque de almacenamiento. En este tema también vamos ya en la integración muy avanzada. Estamos a 150 días para ver por primera vez encender todos los motores de la refinería Olmeca. Momento que todo el pueblo de México está esperando. Y es así como se ve actualmente esta emblemática obra que se levanta en el sureste de México. Momento que todo el pueblo de México se levanta en el sureste de México se levanta en el sureste de México. Momento que todo el pueblo de México se levanta en el sureste de México. Momento que todo el pueblo de México se levanta en el sureste de México. Momento que todo el pueblo de México se levanta en el sureste de México. Momento que todo el pueblo de México se levanta en el sureste de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.